Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal, hey que tal guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión Hey que tal guapos y guapas de Roblox Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android y en esta ocasión les traigo algo que los voy a dejar con la boca abierta Los voy a dejar super hypeados y se que les va a encantar gente Pero bueno, a todas las personas que están viendo este video Recuerden gente que cada vez que salen nuevos eventos, cada vez que salen nuevos promo codes Todas las noticias, todas las novedades, cada vez que Roblox pone un ítem gratis Yo les enseño a conseguirlos, así que si no te quieres perder todo eso Suscríbete ahorita mismo al canal Ustedes van a estar viendo el video tal que así Recuerden suscribirse y después de que se hayan suscrito poner las notificaciones en todas Recuerden aquí en todas Y recuerden que tienen que quedar así la campanita rellena Después de esto, todos los que estén viendo este video Dejen su buen like Si tu dejas tu like y te vas a los comentarios Y agregas un comentario no se de buen video El signo de mas y tu nombre de Roblox Yo simplemente me diré a los comentarios gente Y pues primeramente entraré a mi grupo de Roblox Recuerden, únanse en este es el nombre de mi grupo de Roblox Android Facito Followers Y pues yo me vengo para acá Y pues como pueden ver tengo 5056 Robux Ya saben ustedes gente que mi grupo de Roblox tiene una tienda de Roblox O sea tiene una tienda que vende ropa Y pues consigue Robux Así que a todas las personas que estén haciendo esos pasos O sea que me estén siguiendo Les voy a mandar Robux Mi página, o sea mi tienda de Roblox Vende muchísimo Como pueden ver tiene 5000 Robux A todas las personas que quieran Robux Pues simplemente dejen su buen like Suscríbanse y activen las notificaciones Y después se van a los comentarios Y no se ponen buen video O algo así Y pues el signo Chicos Roblox acaba de llegar al millón de seguidores En su cuenta de TikTok Como pueden ver O sea sin subir ningún video Ya llegaron al millón O sea al millón de seguidores en TikTok Y pues esto es algo bastante interesante chicos Ya que ya saben ustedes que cuando TikTok llega a un millón Por ejemplo cuando llegó a millones Allá también en Instagram Lanzó su código de promo code referente a Instagram O sea con ya saben ustedes Esto el tapabocas Lanzó tres promo codes de Instagram Y pues el día de hoy acaba de llegar a en TikTok A estos millonzazos de suscriptores Ya saben que se vienen promo codes Siempre Roblox festeja Incluso ya saben ustedes que está el pajarito de Twitter Y pues siempre trata de hacer como Felicitar a todas las personas que lo siguen Y pues gente Acaba de llegar pues a un millón de seguidores TikTok En TikTok O sea TikTok Roblox en TikTok Y pues nada gente Se vienen grandes cosas Ya saben ustedes que es de seguro Que se va a venir un nuevo promo code Y si tú quieres saber que promo code es Y todo eso ya saben que lo vamos a estar trayendo al canal Además gente Si tú estás viendo este video Vete ahorita mismo al link Que está en la descripción El cual se llama promo codes Aquí Aquí simplemente le vas a dar click Y te va a mandar a una página La cual se llama Gaming Tech Esta es una página super famosa Que sube los promo codes Por ejemplo De Roblox En este caso como pueden ver Conjear promo codes de Roblox Agosto 2020 Los va a mandar justamente aquí Ya saben que esta revista Nos encanta Porque siempre nos enteramos Gracias a ella La verdad no sé si tenga como Asociación con Roblox Pero aquí Siempre que salen los promo codes Están primero O sea La verdad es que Roblox Ni siquiera lo avisa Y pues ellos se enteran Muy pronto Yo digo que han de tener Contactos con desarrolladores O el apartado de Roblox Que se dedica A todo esto de los promo codes Pero bueno chicos Se vienen para acá Y le dan aquí En lista de promo codes activos Y aquí les va a aparecer La lista de los promo codes activos Agosto 2020 Para que vayan Y la chequen todos Además si ustedes Se vienen para acá Y se van hasta abajo Y aquí pueden agregar Un comentario No sé Aquí donde dice Add comment Pueden agregar un comentario Aquí Todas las personas Que vayan ahorita mismo Y que agreguen No sé Un buen artículo El signo de más Y tu nombre de Roblox Además aquí rellenarlo O sea Tienes que poner tu nombre de Roblox Tu correo Tu correo Uno que te pueda contactar Y en web Puedes poner el link De tu perfil de Roblox Después de esto Le das guardar Y le das comment Y después de hacer esto Chicos Les voy a mandar Robux A todas las personas Que vayan y hagan esos pasos Ya saben que tenemos 5000 Robux En mi grupo Y si tu vas Y haces esos pasos Como les digo El link Lo van a tener En la descripción Y en los comentarios A todas las personas Que me ayuden a hacer eso Pues vamos a mandar Robux Ya saben que también La página de Gaming Tech Es patrocinadora del canal Y pues también Contribuyen mucho A que nosotros Sigamos regalando Robux Igual como les digo Simplemente Simplemente este mes Mi grupo de Roblox Ha vendido 6400 Robux Y pues ahorita Tiene pendientes 164 que se le suman aquí Obviamente Hay muchos Robux Que pues no marcan aquí Que tuve este mes Porque siempre he tenido Robux En mi cuenta Ya saben que yo En este grupo Consigo Robux Gracias a la venta de ropa Y todo esto Lo he aprendido Gracias al link O sea En la descripción Ustedes cuando le dan click A la página Que se metan También aquí pueden buscar Robux Y les va a salir Todos los artículos Referente a Robux Métodos para conseguir Robux Como comprar Robux Como vender ropa Y ganar Robux Y pues ustedes Pueden checar Esos tutoriales Que la verdad Sirven bastante A mi me sirvieron bastante Y como pueden ver Estoy ganando 5000 Robux Simplemente por vender ropa Yo sé que ustedes Si le echan ganas Pueden vender mucho más Ya que yo tengo muy poca A comparación De mucha gente Que sube ropa Todos los días Sube 10 mil ropas Ahí todos los días O sea que se puede ganar mucho Ahí te enseñan Que es lo que debes hacer Así que vayan Y chequen la página Sin duda alguna No se van a arrepentir Pues como les digo Yo tengo 5000 Robux Ganados con esto De la ropa Y pues nada chicos Ya saben que yo Los Robux No me O sea yo Yo no los disfruto Sino que lo disfrutan Ustedes Y pues Yo les mando los Robux A las personas Que miran mis videos Así que si tú quieres Robux Pues ve a la descripción De este video Y agrega ese comentario Además también Checa los tutoriales Que están súper buenos Y Recuerden chicos Que en cuanto salga El promo code Este nuevo Que va a salir de TikTok Que estoy seguro Porque ya saben ustedes O sea Si ustedes tienen rato Jugando Roblox Ya saben que se vienen Promocodes Así que pues nada gente También ustedes Todos los que están viendo El video Recuerden Que pues La página que está En la descripción Pues es patrocinadora Del canal Me gustaría mucho Que la apoyaran Así que pues nada gente Vayan y visitenla Y pues la verdad Desconozco Si tienen contacto Con los desarrolladores Con administradores O con el personal Yo me imagino que si Porque siempre O sea si en estos momentos Cuando estoy grabando el video Minutos después Que se publique Sale el promo code Ya va a estar ahí Así que pues Vayan y visitenlo Pues posiblemente Y grabe este video Lo suba Y después tengan que grabar otro Avisándoles que hay un En un nuevo promo code Para que lo vayan a canjear Y pues ya saben que Gracias a la página Pues siempre estamos pendientes Me imagino que hay que tener Contacto con Roblox Y pues ellos ya han de saber Que códigos van a salir Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden la página Que les dejo en la descripción No es cualquier página Es una revista Súper importante Tiene millones de visitas Al mes Simplemente el artículo Que les enseñe Este mes lleva Un millón y medio De visitas O sea ahí sabrán Si es una página Bastante importante Y grande Así que pues nada chicos Ahí se las dejo en la descripción Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Saben si quieren Robux Hagan un comentario En este video Dejen su like Suscríbanse Y pues vayan también A la página Es Robux aparte O sea si ustedes Hacen esos pasos Van a ganar Robux Aquí en el canal Y también si hacen Los pasos ahí en la página Van a ganar Robux También en la página O sea que van a ganar Por dos Así que bueno chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau